Puto que pito, que vete, que pomo, que chú, que poto tan grande, que exploto de puu Hola, yo soy la Barbie, y ya son las once, borracha en la mur Vengo a la radio, sentate que empiezo, me vas a adorar, adorar, adorar Te siento el chisme del día, la historia mágica, los tutoriales, el seño de estas y repostería Que sea un montón, tron, tron, tron Hay que el tráiler esto es Te doy todo de mí, también te puedo dar un chup, que qué de pico dulce de cereza ¡Me encanta la paleta! ¡Ay, la paleta! ¡Cómo chupó paleta! ¡Ay, cómo estuvo Taylor Swift hoy, este fin de semana! ¿Sí? ¿La fuiste a ver? ¡No! ¡Quiero que me manden una pulserita de Taylor! ¡El novio está bueno! Porque esto es el Fyclotin y te doy todo de mí. En la negra, Bob, estoy súper feliz. ¡Feliz, feliz! Porque esto es el Fyclotin ¿Qué es? ¡Estás hermosa! ¡Estamos transmitiendo! ¡Estoy todo de bordeaux, pelo blanco, mate rosa! ¡Dejé el termo porque se quedó sediente! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Chicos, chicos! ¿Qué tenemos? Hoy, como todos los lunes, o la mayoría de los lunes, tenemos un Barbie Piña. ¡Me encanta el Barbie Piña! ¡Barbie Piña! ¡Pueden seguir la transmisión por YouTube, ¿eh? Sí, que estoy preciosamente maricón. Yo tengo una crítica para hacerte antes que entre Salvaro y Piña. ¿De qué decime, por favor? Tiradores del mismo color que la remera. Sí, porque no quería que se noten tanto. A veces vengo con perfil bajo y no quiero que se noten, entonces me lo pongo del mismo color. Y aparte, porque esta remera me queda grande porque este fin de semana engordó un kilo. Entonces yo dije, bueno, me va a llegar un poquito, me va a tapar un poco más la panza. Dije, esta remera me queda un poquito más grande, no sé por qué. Bueno, nada. Piña. Detalles, detalles, detalles. Hoy les voy a hablar de dos mujeres atrevidas para su época, que estamos hablando de finales de 1700-1800. Y les voy a hablar de las irlandesas Eleanor Butler. Eleanor. Eleanor Butler. ¿Qué se conoció? Que tenía veintinueve añitos, veintinueve años, que en esa época ya era vieja, ¿viste? Ya era vieja, la expectativa de vida era distinta. Que conoció a Sarita Ponson, de trece años, y se hicieron amigas, y pese a la diferencia de edad de las dos, que casi quince, más de quince años entre una y la otra, se hicieron amigas. Pará, pará, pará. Sí. Si Eleanor tenía veintinueve, ¿Sarita era más chica o más grande? Sarita tenía más chica, era más chica, trece años tenía. Pero en esa época crecías de repente, ¿viste? ¿Al borde del delito? Pero no, ahora, en esa época era totalmente amiga. Claro, ¿cómo no? En esa época no existía delito, no, no, no. Se usaba trece años, ya te casaban con trece, ya te casaban y listo, ¿qué pasa? Podemos ver las imágenes en YouTube. ¡Dos señores! Esta es una foto, esta es una... Es un dibujo, es un dibujo. Es un dibujo porque no había daguerrotipo ni nada por el estilo en esa época. Casi. Casi, casi, eran dos, la estamos viendo por... El canal de YouTube de la radio, Pop 101.5, y la podemos ver... Dos señores, dos viejos eran, de Pop Radio. Sí, el canal de YouTube de Pop Radio. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Bueno, como vivía Sarita, Sarita de Eleanor, vivían medio lejos una de la otra, por ejemplo. Por ejemplo, lejos era de Morón a San Antonio de Padua. Y ponele. Eso era lo lejos que en esa época... ¡Ay, qué lejos que vivíamos! ¿Viste? De Capital a Floresta. Eso era lejísimo en esa época. Bueno, entonces, una a la otra, se mandaban cartas, planeaban... Ya estaban, habían pegado onda. Planeaban una vida ideal. Pero diez años después de todo esto, lo hicieron en un pueblecillo. ¡Ah! Galés, galés. Al principio intentaron fugarse las dos juntas. Y justo se fueron las dos vestidas de chongos. Y nada, se retrasó el ferry que se iban a tomar para rajarse. Pasaron la noche fría y húmeda en un granero que quedaba gliodire. Tremendo. Y las descubrieron porque un perro de mierda... ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Acá hay gente, acá hay gente! ¡Acá hay gente, acá hay gente! Estaban las dos ahí. Y bueno, y nada, las descubrieron. Y Sarita, que era la más piba, la que tenía trece años, más o menos, volvió a la casa de nuevo con fiebre. Su familia comprensiva se quedaron tracas. Porque, obviamente, se fugaron dos chicas. No es que la chica se fugó con un varón. Si te fugás con otra chica, no hay peligro de nada en esa época. ¡Claro! Mi amor, ¿qué iban a pensar? Que las dos... Y había amor y algo por el estilo. Sarita, a todo esto, era huérfana de padres. Vivía hace años con sus tíos. Sus tíos políticos. Tenía planes con Sarita, que tenía trece años. Viejo, sátrapa. Como que su esposa no iba a vivir mucho más, por lo que planeaba casarse con su sobrina. Política. Entonces, bueno, ojalá que mi mujer se muera, decía este viejo sátrapa, su tío político. Y ella no quería casarse con el tío. Este viejo tiene honor a viejo. No me venga, no me venga, viejo, a querer arrastrármela a mí. Pero zafó la nenita, la de trece años, porque los viejos murieron antes y se salvó. En cambio, Eleanor, solterona, ya habían pasado unos años, tenía treinta y nueve años, decidieron que si no tenés marido, solo de esta edad, solamente tenés que entrar a un convento, loca. Por el prestigio de nuestra familia. Y de en paso limpiaban culpa por su hermano que se había hecho protestante. Todo un teje político. Vamos a confesar el buen nombre de esta familia, porque a Eleanor la vamos a mandar a un convento. Pero a Eleanor nunca fue a un convento, se fue a cuidar a Sarita de Querusa, que había quedado huérfana. Y todo eso la había que cuidar. Los tíos vieron en un momento que Sarita se ponía bien, gracias a Eleanor, a la señora grande. No, no pensaban que era el amor, pero el amor sí salvó entre ellas todo esto, que Sarita había quedado mal, 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 mal. Y antes que se fugaran de nuevo, y si duerman en graneros y pasaron todo lo que habían pasado, nada, les dijeron, váyanse, chicas, váyanse a hacerse su vida, reencorran el mundo y se fueron en carruaje divinas. Y en mayo de 1778, solas no, mi amor, ya que dan el consentimiento para que nos vayamos las dos juntas, nos llevamos a la criada, mi amor. Y llevaron una señora, una mucama, que obviamente la señora se llamaba Mary Curiel. Una criada, y partieron, se fueron de, y dijeron, besitos, besitos, Irlanda. Si te he visto, no me acuerdo. Turquieron, fueron de turismo por todo Londres, y se instalaron en un valle que se llamaba el Valle de Langoyen. Por eso ellas son más conocidas por sus nombres que... Las Tortas de Langoyen. Las Tortas de Langoyen. Que obviamente, si hay una repostera en Langoyen, tiene que hacer una torta exclusiva del lugar este. ¿Qué le pondría a Durán? Durazno, durazno, crema, merengue seco, qué sé yo, te la decoro como las chicas de Morón, ¿viste? Una cosa así. Las monjas. Las monjas de Morón. Al ser subvencionadas, bancadas por la familia, se entregaron una vida ideal. Veamos, vivimos de arriba, somos mujeres, nos mantienen. ¿Y en qué consistió en una especie de... su vida consistía en una especie de retiro espiritual. Ellas se dedicaron a leer, estudiar, escribir, pasar... ¡Al pedo! Era haciendo reformas en su nuevo hogar, nada. Esos días eran... Tenían una rutina muy estricta. Tenían como objetivo lograr vivir dándole la espalda a la sociedad. Ajenas a todo lo que era el mundo. Querían tortear tranquilas. Vamos a hacer, vamos a hacer. Siendo autosuficiente, me planto un tomate porque no quiero tener... No quiero tener contacto ni con el verdulón. Me hago el pan, mira, panadero en tu casa. Me planto el trigo, mira cómo muelo el trigo y me hago la harina para el pan. Ellas no querían... En este estricto retiro, como lo llamaba el honor, también buscaban una forma también de una mejora personal. Todo esto tejían porque escribían libros. Se levantaban a las ocho en verano y a las seis ya estaban paseando por el jardín. No, se levantaban sobre las ocho y en verano. Y a las seis ya estaban paseando, a las seis y a las tres ya estaban paseando por el jardín. Desayunaban a las nueve y media. Según la temporada, se dedicaban a cosas como cuidar el jardín, pasear, leer, pintar, contestar cartas, aprender idiomas, lo que cualquiera desearía en una vida. Estar al pedo y dedicarse a los gustos. Ahora... Vivenes de la vida. Me imagino que esas estaban en su burbuja. En su burbuja, vos lo dijiste. Y en un valle lango, mi amor. Antes de acostarse, se leían las dos libros en voz altas, una a la otra. No salían de la casa y evitaban el contacto con el mundo exterior. Vivían de la renta, mi vida. Que habían... O sea, sus familiares seguro. Esta pensión y todo eso, aunque el dinero siempre fue una preocupación. Para morfar, siempre tenían. Pero siempre estaban ocupadas. Viste que la torta es muy constructora. Que te arregle una pared. Que esto, que lo otro. Que el techo me pierde. Entonces estaban en obras constantes. Pero mejor era ser más bonito a la casa. Que el jardín. Que quiero este jardín. Que quiero este árbol que me deshombra. Vamos a platar el árbol. Todo el día así. Y aunque su objetivo era vivir tranquila. Peso a su modo de extranjidad no pasaban para nada desapercibidas. Porque siempre tenés una vecina. Que si yo vivo en San Antonio de Padua. Y la única vecina la tengo en Merlo. Va a saber de mi existencia. Y va a querer saber de mí. Y empezaron todas. Y se hicieron famosas. Famosas porque las dos minas que están ahí. Así. Guardadas en un lugar. Sieron famosas no solo en el valle. En el país. Era el rumor. En Europa. Como dos mujeres pueden vivir un sistema de vida ideal. Estaban las visitas. No. Las personas empezaron a visitar gente. Dos pequeñas amazonas. Dos pequeñas amazonas en un medio del valle a lo inglesa. Toda brutal. No. O sea. Siempre empezaron a empezar a recibir gente. No. Siempre bien recibidas. Pero bueno. Pasó. Pasaron pensadores. Pasaron poetas. Pasaron. Les dedicaron poemas. Pasó el duque de Wellington. Además de miembros de la realidad. Querían saber de estas dos minas. Curiosos. Curiosos. ¿Cómo son dos minas solas que se visten de galera y saco largo? Señor. Señores. Señores. En 1828. En 1828. En 1828. En 1828. Te hace una visita a las señoritas de Langoyen. Como se las conoce. El príncipe prusiano. Pachler Musco. Pachler Musco. Se refirió a ellas como las vírgenes más celebradas de Gran Bretaña. Los visitantes eran como la vaca de Humahuaca. Venían todos en camiones, en bicicletas y en aviones. A ver a las chicas de Langoyen. No se la querían ver las chicas de Langoyen. A las dos tortas de Langoyen. Estaban como locas. Los pensadores. Tenían grandes admiradores. Algunos querían disfrutar de la conversación solo de ellas. Club de fan. Querían saber de ellas. Estaban como locos. De quien decían que eran brillantes. Una tenía una conversación muy sarcástica. Nada. Y estaban otros locos con la casa que tenían porque tenía un interés arquitectónico. Nada. Estaban locos con las reformas que habían hecho. Si tanto a Elianor con Mazarita, la más pequeña, la más joven. No le gustaba mucho esta visita. Ya estaban con la... Basta. Estaban con los ovarios al plato. No queremos las tetas. Con las tetas al plato. Queremos intimidad. A veces intentaban zafar escondiéndose espiando. A ver quién viene, quién llega, quién... Y nada. Se ocultaban. Se ocultaban las dos tortas. Se ocultaban detrás de las plantas. Otras directamente. Elianor la mayor no era educada y los sacaba arando a todos. ¡Sacan! ¡Ara, ara, ara! Salgan todos de acá. Todos estos jorodaban con su soñado retiro. Queremos saber cómo viven. Chicas. Va, 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 va. Nada. Y Elianor la mayor no era educada y los sacaba arando a todos. ¿Cuándo? Queremos estar solas. Porque la verdad era como un matrimonio perfecto. Las grandes incógnitas de la época era el tipo de relación que unía. a estas dos. Porque nadie se atreve a decir. Estas son pareja. Nadie, nadie. Pero parece que es claro que eran lesbianas. Dormían en la misma cama. Se referían la una a la otra como mi amada. En inglés, mi love. O mi mejor mitad. Llevaban, en definitiva, la vida de un matrimonio. Nada. Todas se dedicaron a hablar de ellas. Hasta una pensadora o una mina que se llamaba Simón de Beauvoir que escribieron sobre las señoritas de Langoyen. La biógrafa de todo esto dijo que se trataba de esas amistades románticas típicas de la época. No me la cuentes así, liviana. Y que en esa cama que compartían no hubiera nada sexual. A mí, no me la cuentes. Dos minas que no tienen ni un empleado que les haga las cosas se tienen que meter mano para sacar fuego de ahí. Ellas mismas hablaban de una amistad romántica. Con sus vecinos y visitas, por supuesto. Había rumores de que podría haber algo mucho más furioso. Impuro. Impuro. Cuando decís impuro, decís... Impuro. ¿Lesbianismo en esa época? No, es impuro ahora. En esa época. ¡Ay! Mi amor. Satanás, Satanás, Satanás. ¡Tijera! En 1790, un diario posta a posta de la época insinuaba esa impureza de forma muy británica. Insistiendo que Sarita era la más mina. La más pasiva, ponele. Y la más chongo era la más grande, la Leonor. Contando que esta vía rechazó ofertas de matrimonio y que sus familias sabían que iban a separarla, pero nunca pudieron. O sea que ya esto, Leonor le puso... La Leonor, la más grande, se puso... La más varona se puso escandalosa. El Leonor, la que parece un señor. La misma, gracias. Sarita, la que parece una minita. Bueno, la Leonor, la que parece un señor, habló con abogados sobre posibles medidas legales y se limitó a cancelar la suscripción y nada, se van todos acá. La primera... Se van todos acá porque acá, mirá, ya no quiero que sepan nada de nuestro. La primera en morir fue, en 1809, la criada. Mary Carly. Se nos murió la criada. La que sabía todo. La que sabía todo. Los secretos. Los secretos de Tado Tortona. Que trabajó para ellas como locas, como locas. Desde el primer minuto, hijas de puta, a la mucama la tenían sin sueldo, ¿podés creer? Hijas de puta. 20 años después, ya con 90, la Elianor murió a los 90. Plotan las tortas. Viejas tortas que duran, duran, duran. La Elianor, que era la más macha. La Elianor, la que parece un señor. Realmente, la más aguerrida duró hasta los 90. Y se murió. Horroble. Y solo dos años después, murió. Esa, no. La torta galesa, duraba, las dos son dos tortas galesas. Porque la otra no duró tanto, pero a los 76 años murió en 1831. Murieron las dos, dos tortas típicas. Mirá, yo ahora a fin de año voy a hacer un pudin irlandés en homenaje a ellas dos. Muy bien. Divinas, divinas. La casa Langoyen, la casa de estas dos, de esta pareja hermosa de Elianor y Sarita, está todavía en pie. Esta vos la podés ir a visitar, no todos en la localidad apenas terminadas. Te imaginas los de hoy, nadie sabe qué tal dos tortas vivieron ahí. Nada, es una casa vieja y listo. Nada, pero vos vas, recuerde la historia, pero lo que sí cuentan, que lo hacen con orgullo cuando muestran la casa y admiración. Y nada, es una hermosura que al final acabó. Platón y Cano, fue una gran historia de amor y para las mujeres de esa época, una gran historia de independencia. Porque en esas mujeres, en esa época, estaban destinadas a casate o a hacete monja. Y estas dos se tomaron el palo, las dos minas, tortas o no, y se fueron a vivir su vida. La historia de dos mujeres que en plenos siglos XVIII y XIX vivieron la vida como se les cantó el ojete. Qué linda historia, Barbie. Divina, las Langoyen, pueden fijarse. Un aplauso para Eleonor y Sarita. Sarita, la que parece minita. Eleanor, la que parece señor. Para todos ustedes, si hoy tienen cualquier duda, googleen. Porque googleando van a saber cómo que yo... Lo que digo, es verdad, mi amor. En realidad, me estiré todo el fin de semana. Mientras daba el debate, yo estaba haciendo estas cosas. Por sí o por no. Por sí o por no. Langoyen, sí. No.